Tomo esta decisión de iniciar una huelga de hambre no con el objetivo de presionar ni de medir fuerzas con el gobierno, ni mucho menos, ni animado por ningún sentimiento de orgullo o de banalidad, sino porque se me ha violado un derecho. Yo soy un cubano, un ciudadano cubano, que no se va a ir de Cuba y que está luchando por que las cosas mejoren en Cuba. Les habla Carlos Amel Oliva Torres, coordinador juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Hace aproximadamente un año se vienen incrementando los asaltos a viviendas que sirven como sede de la Unión Patriótica de Cuba a lo largo y ancho del país. Durante estos asaltos se han expropiado, se han confiscado disímiles artículos, artículos personales e instrumentos de trabajo de la organización como laptops, celulares, cámaras, también dinero que se usa para desarrollar proyectos sociales en la comunidad. El pasado 24 de mayo yo me encontraba en La Habana y fui víctima también de un asalto policial en la vivienda del activista Arcelio Molina Leyva, situada en playa, en el reparto playa de Ciudad de La Habana. Esta vez, además de deportarme arbitrariamente hasta Santiago de Cuba, me robaron, entre otras cosas, se me confiscó dos laptops, una personal nueva del momento que tenía y una un poco más antigua, pero que servía, funcionaba, también un teléfono móvil Samsung Galaxy S5, un disco duro y otras pertenencias. Aproximadamente un mes después, al regresar yo de un viaje que hice a Washington, cuando me dirigía de La Habana hacia Santiago de Cuba, hacia mi vivienda, dos kilómetros antes de entrar al municipio Palma Soriano, el camión donde yo viajaba fue detenido por la policía y la seguridad del estado. Me bajaron del camión junto a mis pertenencias, me llevaron hacia la unidad policial de Palma, conocida como la territorial, y allí me confiscaron nuevamente una laptop personal, un teléfono personal Samsung Galaxy S6, otro teléfono alrededor de 400 dólares y otras pertenencias de menor valor. Lo que yo sobreentiendo de esta actitud con respecto a mí, o con respecto a la organización en general, y en este caso con respecto a mí, es que yo ni los activistas de la Unión Patriótica de Cuba tenemos derecho a tener un celular, pese a que Etexa, la compañía cubana de telecomunicación, nos vende la línea y nos presta el servicio. No tenemos derecho a un celular, yo no tengo derecho a tener una laptop en Cuba, y yo tengo la firme decisión de continuar luchando por la democratización de Cuba, porque en Cuba haya progreso, porque haya una mejor economía, porque las personas tengan derecho, porque se puedan expresar libremente, y no me voy a ir de Cuba, y voy a continuar luchando. Solo me queda una cosa, y es declararme en huelga de hambre para evitar que esto siga sucediendo, y para reclamar las pertenencias que me fueron confiscadas. Hoy, 13 de Julio, me declaro en huelga de hambre contra estos hechos arbitrarios, y estaré en huelga de hambre en tanto no se me devuelvan todas las pertenencias que me fueron confiscadas el día 1 de Julio. Yo con estas pertenencias no promuevo violencia, no promuevo atentados terroristas, tampoco lo hace ninguno de mis hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, y creo que tenemos todo el derecho moral que nos asiste de usar estos medios para promover los derechos humanos en Cuba, para promover las libertades fundamentales de los seres humanos en Cuba, para promover la libertad económica en Cuba, y que el país salga de la lamentable crisis en que se encuentra hoy en día, donde un trabajador ni siquiera con su salario puede cubrir las necesidades elementales de él y de su familia. Tomo esta decisión de iniciar una huelga de hambre, no con el objetivo de presionar ni de medir fuerzas con el gobierno, ni mucho menos, ni animado por ningún sentimiento de orgullo o de banalidad, sino porque se me ha violado un derecho. Yo soy un cubano, un ciudadano cubano, que no se va a ir de Cuba, y que está luchando por que las cosas mejoren en Cuba. Y yo tengo todo el derecho, creo, de tener un alapto, de tener un celular, y de que se me respeten mis pertenencias. Música 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 Música